hola buenas noches amigos de paulo roas como están aquí les saludamos todos los amigos de chiván y bueno aquí está una lista de tres imágenes con los nuevos suscriptores del año pasado gracias por su apoyo amigos es de mucha ayuda siempre su apoyo espero puedan suscribirse los nuevos por los que todavía no lo han hecho apoyan bastante bueno les deseo muchas venciones este año 2023 y que todos sus deseos se cumplan gracias muy buenas noches y disfruten la serie con esta con este link los que los que son nuevos los que todavía no lo han hecho gracias buenas noches se despide paulo roas y y y y y i i y y y i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!